En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. En el Evangelio del día de hoy, nos narra la historia de un joven que le pregunta a Jesús, ¿cómo conseguir el camino de la vida eterna? Jesús le responde que el camino es la pobreza. Al escuchar, el joven, que es un rico, se siente muy triste y se aleja de Jesús, pensando que él tiene que repartir todos sus bienes con la gente más necesitada. Lógicamente, que podemos decir que no es solamente cuando nosotros tenemos que repartir nuestros bienes materiales. Muchos de los ricos están protegidos por sus riquezas y no piensan en la gente, no piensan en los demás. Aunque hay pobres también, que tienen su mentalidad y viven muy endeudados y viven muy preocupados por esta situación. Todos nosotros debemos ayudar a la gente, debemos cumplir también con nuestros mandamientos. Por eso es importante que en cualquier momento nosotros ayudemos a estas personas que sufren de necesidades tanto físicas, necesidades materiales y necesidades espirituales. Hay ricos también que a pesar de tener tantas cosas, se arrepienten y también pueden arrepentirse y pueden estar cerca a Dios para no tener ningún problema. Como propósito de hoy, vamos a pedir que estemos cerca de Dios y cerca de nuestros prójimos y tenerlo siempre en mente en primer lugar. Quiero darles muchas bendiciones a todos ustedes y que tengan un buen inicio de semana. Gracias.